Siempre vestido de negro, barba larga y un colmillo que colgaba de su cuello Y es que hay varios recuerdos de cuando vivía el viejo Paseando en el salado, en la carreta se armaba buen cotorreo Prendiendo el gallo andaba bien risueño Cero uno cachas de oro calacas en resinadas adornaban bien su apodo Un cuernito de disco y uno con huevos de toro Decidido a entregarme y al bajarme me respondieron con plomo La perra andaba ardida y va con todo De niño el bueno y el malo dos diablitos que en la penileta hallaron y marcaron El rojito era el bueno y el diablo negro era el malo Anillos calaveras y en sus manos el vil a tener retrato Aspecto talibán causaba impacto Señor Vicente Zampada lo esperaba Me fui antes con mi barba y con mi manda Compadre siga firme siempre fue un hombre de talla Como agradezco al Javi fue mi sombra y a mi compadre Barrasa Siempre al pendiente en las buenas y malas Mil cosas lo apasionaban pero lo que más amaba su familia era sagrada Ahí dejo a mis princesas y a mi pequeña Renata Junto a mi frijolito acá en el cielo yo siempre voy a cuidarlas También a mi pecoso se le extraña El chino lo hizo sargento lo enterraron equipado como lo quería el viejo La 5.11 cachucha y todo de negro Ahí sonaba el rescate su corrido también La de amor eterno Y así fue como el Phoenix despidieron